¡Oye, Charita! ¡Oye, Charita! ¡Oye, Charita! Allá en Aguajira arriba, Allá en Aguajira arriba Donde abunda el contrabando El almirante Padilla barrió a Puerto López de Guajina El almirante Padilla barrió a Puerto López de Guajina El almirante Padilla barrió a Puerto López de Guajina Allá en Aguajira arriba, Allá en Aguajira arriba Donde abunda el contrabando El almirante Padilla barrió a Puerto López de Guajina El almirante Padilla barrió a Puerto López de Guajina ¡Vean, Verde! ¡Vean, Verde! ¡Vean, Verde! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!